Autoridades del Poder Judicial de Nicaragua han admitido un recurso de apelación en favor del opositor Edgar Parrales, condenado por los supuestos delitos de noticias falsas y supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, informó su abogado defensor. Una vez que concluyó el juicio, presentamos el recurso de apelación respectivo, ya hubo un análisis sobre ese recurso de apelación y fue admitido. La juez estima que en este caso se hizo en tiempo y forma y se reunieron los requisitos correspondientes para que fuera tramitado. Se dictó una providencia donde se manda a tramitar. Se admite la presentación y se manda a trámite. ¿Qué prosigue en estos casos, doctor? Ahora lo que prosigue es que se está mandando a oír al Ministerio Público para que conteste qué tiene que decir sobre nuestro reclamo. Sin duda alguna, el Ministerio Público va a decir lo contrario. Y luego que lo diga, dentro del término de ley, que son seis días, en este caso doce, porque están duplicados los términos, se va a mandar al Tribunal de Apelaciones. Ahora, doctor, ¿qué es lo que apelan ustedes en este caso particular? Bueno, nosotros estamos diciendo que ahí no se comprobó ningún delito. Eso en resumidas cuentas lo que hemos dicho. No hay ninguna noticia falsa que se haya propagado. Lo que el doctor dijo, que es la prueba que ellos presentaron de entrevista a medios televisivos y de otra índole, es de que él hacía comentarios sobre situaciones que son reales, o sea, no son noticias falsas. No hay, no está comprobado que se haya cometido o divulgado noticias que no sean ciertas, por un lado. Y por otro lado, se alegaba de que esos comentarios traían como consecuencia el menoscabo a la integridad territorial. El doctor Cano expone que como firme creyente en la doctrina jurídica del país, esperan que el trámite sea considerado por los magistrados a fin de lograr revertir la condena. Estamos haciendo ese reclamo, estamos aportando los argumentos que creemos pertinentes y esperamos que el tribunal examine. Obviamente, la realidad de Nicaragua nos dice que la ruta que han seguido los otros recursos de las otras personas a quien justamente han sido acusadas, es que se está negando, ¿verdad? Se está negando y se está confirmando siempre en primera instancia. Pero no, eso no nos va a disuadir a nosotros de continuar con el camino legal. Creemos en el derecho. Los abogados litigantes sabemos de que nosotros somos esclavos del derecho y que nuestra lucha es por conseguir la justicia en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.